¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos de nuevo a Romenostral World y estamos aquí en la campaña con Ponto. Ya sabéis, estamos justamente donde lo dejamos. Estamos ya para pasar turno, si no me equivoco. Creo que estaba todo. Así que vamos a pasar turno. No, no estaba todo, ya veo. Vale, veamos. Los Likoi. Perfecto. Vamos a subir. Estratega. Quiero que este sea estratega. El otro lo tengo como comandante, así que perfecto. Dioskuros. No sé dónde está. Está aquí. Vale. Dioskuros. ¿Qué vas a hacer? Bueno, te voy a reservar para el siguiente turno. Así que nada. Pasamos turno. Ya sabéis que vamos a ir a Portuspa. Armenia está tocadísima. No tiene, la verdad, que... Su mejor día, se podría decir. Tiene todos los ejércitos desechos. Guau, se lo me ha hecho muy grande. Ay, Atenas se ha hecho muy grande. Aceptar. Tiene todos los ejércitos desechos. No tiene nada. Se podría decir que está... Mira, me viene a atacar aquí de últimas. Espero que no nos salga bien, porque si no... Mierda, le ha salido bien. Maldito cabrón. Se abandona a Tuspa. Sabes que no tiene nada que hacer contra mi ejército. Está bien, pero bueno. Me esperaba más resistencia, ¿no? La verdad es que ya se veía. No tenía... A ver, lo que tenía son grandes números. Y bueno, eso... Uff, qué pesados, tío. Vale, veamos a ver qué tenemos por aquí. Simular, chicos. No voy a... No voy a luchar esto, la verdad. Es tontería. No, matan los huevos y... Mátalo, tío. No, eso no es malo. Vale. Eh... Demoler. Este... Vamos a pararlo también así. Hostia, están atacando a Trapezunte, pero que no veas, ¿eh? Habría que enviar este ejército hacia allí. A ver qué tiene. Hostia, tiene un huevo de unidades. Vamos a... Enviar este ejército aquí. No da igual, venga a... Bueno, es igual, mejor no. Eh... Coge y haz esto. Y ya la tomaremos cuando ataquen ellos. Claro. Es la mejor idea que... Que se puede tener. Ahora mismo. Encima se quejan, pues nada. Es que mirar cómo están. Están desechos. Tío, no tienen nada. Es que no tienen nada. Están destrozados. Están destrozadísimos. Vamos a cambiar esto. Esto no lo puedo cambiar, pero esto lo puedo subir. Y vamos a poner esto. Por un momento. La verdad que para que se mantenga un poco... Lo que vienen siendo las unidades. Vale. Eh... Pasamos, turno. A ver qué tal. Lo único que me preocupa es que si están... A ver, tienen mucho número. Y si están... Oye, va. ¿Y esto? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Esta... Esta facción cuál es? ¿Qué cojones? ¿Qué facción es esta, tío? No puedes explicar. A ver. Creo que gano, ¿no? Míctor ajustada. Modelada. Muy alta. ¿Qué es esto? Es que no sé ni qué es. ¿Rebeldes? ¿Serán rebeldes? Ejército rebelde. ¿Qué cojones? Son rebeldes, tío. Pues nada, tira, 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 hombre. ¿Estamos tontos o qué? Que la liamos, eh. Vale. Este ejército... Solo me queda esa zona, eh. Conquisto esa zona y ya está. Asesinato. Buah, este es muy malo, eh, para asesinar. Ataco aquí y se acabó. Vamos a ir a atacar. No tengo por qué quedarme aquí. Y está... Están desechos. Es que están desechos. Buah, chaval, ya tengo una escalera. No tienen nada, es que no tienen nada. ¿Esto qué es? Calera ligera, ¿no? Cojo otra escalera. O no, déjalo. A ver. Esto es que ya lo tenemos, ¿no? Claro, vamos a saltar. Y a ver qué tal. La razón del temor es la ignorancia. Ni siquiera los dioses luchan contra la necesidad. Simónides de Ceos, poeta griego. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a despliegue. Voy a subir a los espachines pónticos. Los obritas no. Los obritas... Bueno, podría ser que sí. De hecho... Sí, tienen más armadura, por lo tanto van a entrar ellos. Sí, 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 sí. Lo veo. Tienen más armadura, así que van a ir ellos. Lo único que no me gusta es que no tienen mucho ataque. Tienen más ataque los legionarios pónticos, pero bueno. No importa. Vamos a mantener todo el ejército aquí. Y vamos a atacar. Espera, esto lo vamos a enviar un poquito más hacia aquí. Y esto hacia aquí. Comenzar. Aquí. Aquí. Y aquí. Y abrir puertas ya, ¿eh? Y tú aquí. Venga, vamos. Vas a copaco. Vamos a ver qué tal esto. Qué guapo, ¿eh? Hostia, qué gráficos, tío. Es que es una pasada. Es la hostia, tío. Y ahora los veremos a ver cuando suban, a ver qué tal. Joder. Está en directo Pablo y Keis ahora mismo. Voy a ir con ellos, sin caso. A ver, vamos a ver. Que tenemos problemas ya por aquí. Buah, tenemos caballos. Pff, no tienen nada, tío. No tienen nada. Qué penoso. Son cuatro gatos, tío. Veintitrés. Váratela. Vais a morir, lo sabéis, ¿no? No tienen nada. Van a morir. Como perris. Vamos a ver cómo suben. Allá vamos, chicos. Qué guapo, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Espera, 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 espera. No. Esto no, esto. Quiero ver cómo suben guay ahí. Vale, y me lo pone así, tío. Hay que joderse. Qué guapo, papá. Parecen putas arañas. A ver aquí. Déjame ver a estos. Hola. Que no, quiero ver a estos. Pues nada, se empeña en que vea a esos. Mirad todo lo que tienen aquí. Que no, 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 no. Que suban todos y luego ya atacaremos. Por el momento no voy a atacar. Eh, tú. Captura esto, anda. Hostia, se están quemando. Qué guapo, un poco de destrucción. Lo que prometían, pues... Más o menos. Rápido, 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 por Dios. Rápido, que van a cargar y me voy a comer todas las lanzas. Vosotros, aquí. Vosotros, ya estáis todos. ¿Por qué no me deja...? No me dejo moverlos. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Estamos teniendo problemas, ¿eh? No, 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 no. Eh... ¡Hostia! Son tan pocos que hemos pasado de largo Qué grandes, eh, la que están liando, sí señor Vamos a intentar entrar con la caballería, a ver si podemos No, no me deja ¿Y si subimos? No me deja tampoco, joder Bueno, ya está En realidad Ya están muertos Es que... Llevan escudos de paja, tú Uy, me he sacado yo Ah, eso te ha tenido que doler, eh Joder, la misma puta animación para todos, eh Ya está Vale, perfecto Perfecto Vaya mierda asedio, tú Claro, es que ya os he dicho que están muy tocados Eh, creo que no tienen suficiente Eh, la IA parece ser, sigue siendo un poco retrasada Porque debería haber, eh, eliminado unidades Para que las otras, al menos, se pudieran, eh, abastecer Y poder tener, al menos, un ejército que me pudiera plantar cara Es que este ejército ha sido la risa Lo único que ha hecho ha sido atacarme en un punto En el cual pensé ¿Veis esa unidad de oplitas que está a nivel plata? Esta de aquí, ahora la señalo Eh, pensé que la perdía Pensé que la perdía porque estaba sufriendo muchas bajas Estaba sufriendo mucho Y pensé que la perdía porque había concentrado casi todo el... Bueno, el ejército ahí Y bueno, hostia, pata de los huevos y muerto Me gusta, Ponto, me gusta Perfecto Eh, lo vamos a hacer, pues va a ser Eh, demoler todo Y entrar a saco Y bueno, pues ya tomamos Armenia, chicos Aquí la tenéis Ya tenemos Armenia Vamos a ver el mapa que nos queda El mapa político que nos queda Ya veis, eh, pues Estamos en falla o no estamos en falla, eh Pero nos quedan cinco minuticos de... Cinco minutitos de... De capítulo, eh Es que soy el fucker Soy... Eh, soy el fucker de los fuckers Vale, eh Lo único que me preocupa ahora mismo Son estas facciones de aquí Aunque podríamos ir a por ellas Y ya... Claro, estamos en guerra contra Colquidia No estaría mal atacar a estos Ya que por aquí, bueno Por el momento no me... No me importa mucho Lo que sucede allí Pero bueno, eh Sí que me importa esto Veamos, vamos a tener Eh... Un templo Vamos a tener esto Y aquí nos interesaría Pues tener Eh... Un centro militar Y un... Y una agora Y es lo que vamos a hacer Vamos a hacer primero Un centro militar Vamos a Jodernos Porque no voy a poder hacer nada de esto Pero debería Vale Lo estoy haciendo ya Bueno Vamos a construir el agora Ya que me permite hacerlo Pues al menos ya es una Que no voy a tener problemas Y nada, chicos Perfecto, eh Bueno Nos está saliendo la campaña Pedir de boca, la verdad Y Samosata vuelve a crecer Sí, señor Perfecto Dios Oh my garden Eh... Aún no puedes promulgar un edicto Ah, aún puedes promulgar Ah, sí, cierto, cierto Que tenemos Armenia Ya no me acordaba Eh... Pan y circo Claro, hay que... ¿Qué pasa? Vale Lo veo, lo veo Gracias por avisarme General Tienes que estar turnada, sí Vale Eh... Ya no voy a llamar a los aliados Para que ataquen Armenia Porque, bueno, total Armenia está ya Destrozada Eh... Lo que sí que tendríamos que hacer Es empezar a tratar con Las facciones que tenemos aquí En... Eh... No sé cómo se llaman Pfff Ahora no me acuerdo de la... Región, tío Bueno, de la provincia entera No me acuerdo cómo se llaman, la verdad Lo siento Hostia Eh... Empezaba por C Pero no sé Bueno, con... MTSG Vamos a intentar denunciar con estos Con Fasis Bueno, no Esta no es el nombre de la facción Rebelión No es que lo sabía Ingeniería Atenas Total comercial cancelado Bueno Controla completamente las provincias Bien porque te pertenezcan O bien a través de Satrapías Y a de dos militares Objetivos de organización Completados 3 de 3 Tesoro más 5.000 Dios, tío Qué puta madre Sí, señor Tú, ataca a este hombre de aquí Vamos a hacer esto Easy and fast 5.000 5.000 me han dado ¿Llegas? Opa Patan los huevos Y zazca Este puto general Me encanta Es el fucker Vuelve Encima tiene un movimiento De puta madre Eh, no me peguen Tirones, eh Vale No Esto ahora mismo no Esta región Esta provincia está bien Esta es la que no está Bueno, Samosata En Samosata Sí, vamos a hacer esto Eh Vamos a Poner esto Pero aquí Aquí Esta es la zona que me interesa Esta es la zona Peligrosa Se podría decir Eh Vamos a ver Hombre, un taller aquí Sí Estaría bien Pero es que No tenemos zona para reclutar unidades Por lo tanto No me interesa Lo que habría que hacer por aquí Sería Eh A ver Algo que me dé mucho orden público Más cuatro orden público Vale Esto está bien Esto está muy bien Vamos a hacer esto Vale A ver El acueducto Me cago en Buda Me cago en Me cago en Buda Acueducto Eh Coste Vale Más dos Acrecimiento por turno Vale, sí Me interesa Vamos a estudiar esto Perfecto Eh Luego por otro lado Esto podemos subir ahí en el 3 Vamos a subir el nivel 3 Y esto Y esto a nivel 3 También me interesa Demasiado dinero Yo creo Me estoy gastando Vamos a crear esto Vale, yo creo que esto ya está bien Vale, quedaría atacar aquí Son unidades Vamos Que no tienen nada Voy a atacar Se retira el tío Se retira también O sea que Volvemos a Armavir Y vamos a matarlos Vamos a ver si acabamos con ellos Buena Adiós, curos Buena Sí señor Esa es Perfecto Veamos Pero si ya seleccioné La tecnología que quería Esta Vale Diplomacia Chicos Diplomacia Tenemos que ir a ver Vale Contra Caucasia Joder Claro Tío Es un suprema Sí tío El Cáucaso Claro Tío Madre mía Maldito necio Esparta Egipto Macedonia Roma Roma Ua Roma Me adora Perfecto Roma Sí señor Esa es Macedonia Egipto Vamos a ver Egipto Perfecto Sí señor Tío Claro Cuanto más poderoso Mejor Y conquistar Armenia Me ha hecho ser El fucker Se está comiendo Atenas Que te peten Este tío es retrasado Vale Me parece bien Vamos a ver Si ahora Acepta No Pues que te frunjan Vale Perfecto A ver Fuf Fuf Es que como va a todos Tío Vamos a intentar La puerta La puerta Está abierta Pero Si deseas Para ir Próximo El corte Habla Aparte Aparte Afortuna ¿Dónde está el acuerdo? Ah no Claro No tienen Bueno Me va bien Me va bien Tenerlos ahí Aparte Aparte Perfecto Perfecto Sí me va Perfecto Porque Como voy A ir Voy a hacer así Zas Voy a comer a estos dos Perfecto Lo que hay que crear es otro ejército Vamos a crearlo Veamos Establecer legado no hace falta Porque no hemos perdido ninguno Por lo tanto, perfecto Vamos a coger a este La mejor unidad es la caballería real póndiga Por lo tanto, vamos a coger esto Vale Buah, pentastas pónticos Ya sabéis, vamos a seguir el mismo esquema De ejército Para los tres que tenemos Ya sabéis Cuatro unidades o cinco de hoplitas O sea, apoyadas de tres De espachines pónticos Y... Bueno, quizás este sea un poco más grande Porque lo voy a destinar a la parte oeste De ponto Lo voy a destinar hacia aquí ¿Por qué? Porque Macedonia está avanzando Ah, no, Macedonia está sufriendo No, pero no me interesa que Tili se haga muy poderosa Sobre todo eso No me interesa que Tili se haga poderosa Porque si no Podríamos tener una amenaza Bastante... Chunga Es... ¿Qué cojones? A ver... Ah, vale, nada, nada Vale, quiero ver una cosa, chicos Antes de ir cerrando Quiero ver esto Quiero ver con Egipto ¿Qué tal? Bueno, las mejores rutas son con Roma Con el Imperio Soledúcida Y con... No sé No me deja ver más Ah, vale O sea, sí Vale En fin Buah Con Egipto son las mejores, chaval Ya ves Las mejores Sí, señor Con Egipto es la mejor ruta comercial que tengo O sea, son los mejores Ya está, nada más Así conquistan esto de una vez Y así puedo moverme yo y atacar Vale, pues nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Eh... O eso creo Ahora lo sé Eh, sí Claro, sí Lo vamos a ir dejando por aquí Ya se me ha pasado el tiempo Después si os ha gustado el capítulo Darle a like y favoritos Ya sabéis Comentar Necesito vuestra opinión Para seguir con la serie O no Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Ya veis que, bueno Tenemos toda Armenia Es que quiero que lo veáis otra vez Mirad que extenso territorio tenemos Tenemos... Fua Es brutal, eh Únicamente habría que ir acabando con Galacia Eh... Por el momento lo voy a mantener Porque me interesa la alianza Aunque no te creas, eh No te creas Que ya me empieza a dar un poco igual Pero sí que, bueno Eh... A lo menos ahora para mantener un poco la paz Y ir haciéndome un poco más fuerte Que es lo que me interesa Vamos a seguir aliados con Galacia Y luego vamos a ir a por Caucasia O al menos Mantendremos la paz hasta que complete toda esta región Sí, yo creo que sí Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero que os guste mi idea Si tenéis ideas Ya sabéis, comentarlas Y nada Eh... Yo las leeré Y veremos a ver si Si me gustan más o qué Yo seguramente Bueno, ya sabéis que leo todos los comentarios Por eso No pasa nada No os preocupéis Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta otra Chao Bueno, ya sabéis